Las inversiones que se han instalado en la última década en la ciudad de las flores y la confianza de la población en administración pública municipal que encabeza el Frente Sandinista de Liberación Nacional desde la Alcaldía de Masaya ha permitido que para el año dos mil dieciocho se tenga un presupuesto de ingresos por trescientos diez millones de córdobas y la misma cantidad está asignada para el presupuesto de ingresos dos mil dieciocho. Porque estamos en diciembre y nuestro propósito, nuestro objetivo, nuestras metas, es continuar construyendo obras de infraestructura vial en los barrios y en las comunidades. Los egresos corresponden en ciento veintitrés millones en servicios personales, en materiales y servicios, once millones y medio, materiales y suministros, doce millones, entre otros gastos. Se han adoquinado muchos barrios, uno de los beneficiados fue nuestro barrio Amirsa Juanjoche. La población estudiantil, ya soñamos desde hace años, este proyecto, ya vamos a descansar. Para desarrollar proyectos en los barrios y comarcas de Masaya, están presupuestados ciento sesenta y cinco millones de córdobas, de los cuales se asignan para educación veinte millones, en salud ocho millones, medio ambiente siete punto tres millones, transporte y bacheo tres millones, agua y saneamiento once millones, deporte, turismo y cultura dieciséis millones, y en la construcción de calles adoquinadas cincuenta y cinco millones. Y para el próximo año vamos a tener más de cincuenta proyectos de infraestructura en la ciudad y en el campo. En los próximos días la alcaldía de la ciudad de las flores estará oficializando el presupuesto municipal de ingresos y egresos para el año dos mil dieciocho. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniaua.